Música Habitantes del municipio de Nautla piden a las autoridades sanitarias, ordenen a los comerciantes de este lugar a despachar y obligar a su clientela a utilizar cubrebocas, gel antibacterial y guardar la sana distancia. Fátima Ballesteros Acosta señaló que a ese lugar arriban cientos de turistas todos los días, los cuales no son obligados a guardar las normas para evitar que el virus del SARS-CoV-2 se siga expandiendo. Destacó la entrevistada que en Nautla por lo menos han fallecido 30 personas de coronavirus. Si se basa esta cifra al sistema Sentinela, presentado hace un año por el subsecretario de Salud del gobierno federal, aclaró que no pide que se cierren los comercios de la cabecera municipal, solo que se obligue a los dueños a que cumplan con las normas de salud necesarias para evitar que el virus del COVID-19 siga cobrando más víctimas.